Música Bueno pues ha llegado el momento de la predicación de la Palabra de Dios Como siempre quiero decirles he estado orando a Dios Todo este día, durante este día he estado meditando, leyendo la Biblia Y voy a estar predicando, yo creo que como muchos predicadores Temas acerca de lo que está sucediendo y vamos a compartir mensajes que puedan ayudar No solamente a la iglesia sino a cada persona que pueda estarnos escuchando Que nuestro deseo es que muchas personas puedan estar escuchando la predicación de la Palabra de Dios Ahí en sus Biblias, en San Juan, capítulo 3 Voy a leerles dos versículos nada más El versículo 14 y el versículo número 15 Dice la Palabra de Dios Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado Para que todo aquel que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Una vez más Teniendo La esperanza La confianza En que no solamente la iglesia nos está escuchando Nuevamente Quiero reconocer El gran trabajo De nuestro gobierno federal Su preocupación De poder Hacer lo mejor Para cuidar Nuestro país También Quiero reconocer Una vez más Aquellos empresarios Que Están haciendo también su parte Para poder Apoyar En esta crisis económica A nuestro país De una manera especial A los doctores Y enfermeras Que ya están trabajando Que les espera Una Gran batalla Como aquellas batallas Que ya están Peleando En Otros países En Europa Y Aquí en Norteamérica En Estados Unidos Quisiéramos que no Tuviéramos que enfrentar Lo que otros países Están enfrentando Quizás va a suceder Pero Gracias por El trabajo Que están haciendo Y estarán haciendo Los doctores Y enfermeras En esta crisis De De salud Pero quiero decirles De acuerdo a este pasaje Que acabamos de leer Que hay Una enfermedad Más letal Hay una enfermedad Más mortal A lo largo Y a lo ancho De nuestro planeta Que pareciera Y lo digo Con tristeza Pareciera que Se ha ignorado Por las principales Autoridades Pareciera que La sociedad Se ha acostumbrado A esta enfermedad A esta enfermedad Que ha traído Tanta mortandad Tantas lágrimas Tanto dolor Tanta angustia En todas partes Del mundo Esta enfermedad Esta enfermedad Ha acabado Con millones Y millones Y millones De personas A través de la historia Humana Por eso Insisto Una vez más Con estas Estadísticas Que ya mencioné Son Estadísticas De la Universidad De Hamburgo Estadísticas De la Organización Mundial De la Salud Ahora yo entiendo Que No son Estadísticas Completamente Exactas Me atrevo a decir Que es mayor Todavía El número De personas Que mueren En el mundo Por causa De esos pecados Que yo voy a Mencionar Nos asombramos Como esta enfermedad Del coronavirus Casi ha paralizado A todo el planeta Cuantas personas Hoy viven Con tanta angustia Con tanto temor De tal manera Que escuchamos Las tágicas Noticias Que hay personas Que por el temor Por la incapacidad Se han hasta Suicidado Pero quiero decirles Acerca de estas Estadísticas Ya mencionadas En otros mensajes El tabaco Ha terminado Con 700 mil Personas Estos dos Primeros meses Del año 2020 Cuantas personas Están muriendo De cáncer Cuantas personas Han dejado A su familia Desamparada Quebrantada Y triste Porque han muerto Por causa Del tabaco Y aun todavía A pesar de que En la cajetilla Les ponen Que el tabaco Causa cáncer A pesar de eso Hay gente Que sigue fumando Y que podemos decir Del alcohol 350 mil Personas En estos dos Primeros meses Del 2020 Ya han perdido La vida Yo pregunto Acaso Esa cantidad De cientos De miles De muertos No son muertos No son importantes Para nuestras autoridades No es importante Para la sociedad El ver Y el saber De tantas personas Que mueren Casi puedo asegurarle Que en cada familia Hay una persona Puede ser el abuelo El tío El padre El hijo La hija Que muerto A causa De tabaco Y de alcohol 500 mil Personas Y en su mayoría Jóvenes Mueren por la droga La droga Ha hecho que Cada 40 segundos Una persona Se suicide Y especialmente Hablando de jóvenes De hombres Y mujeres Jóvenes Que se han quitado La vida Por causa De la ansiedad Por causa De la desesperación De la droga Cada 10 segundos Muere una persona Por causa Del alcohol Y yo me pregunto Una vez más ¿Por qué no evitar Que se venda la droga? ¿Por qué no evitar Que se venda el tabaco? ¿Por qué no evitar Que las cantinas Se cierren Y no se venda más alcohol? ¿Qué acaso No es importante Estas vidas? El SIDA Ha acabado Con 240 mil personas En estos dos primeros meses Del 2020 Como ya lo he dicho El sexo libre La promoción De la promiscuidad La fornicación El adulterio El homosexualismo El sexo libre El sexo libre Ha desbastado A miles Y miles Y miles De personas En este planeta 150 mil personas Han sido acribilladas Estos dos primeros meses Del año En el mundo ¿Y qué diremos De los sentimientos? De aquellas criaturitas Que están en el vientre De una madre Seres vivos Con sentimientos ya El corazón El corazón El corazón es lo primero Que se forma En el ser humano Cuando está En el vientre De una madre Y en el corazón Está el asentamiento De los sentimientos De las emociones 42 millones De inocentes Dos millones De niños Que no pueden Defenderse Son asesinados En el vientre De su madre El odio La ambición La venganza Han destruido En las guerras Docenas De millones De personas En el mundo Pero ahora Le tengo Una muy buena noticia A mi amigo Mi hermano Donde quiera Que me esté escuchando En todas partes Del mundo Habiendo empezado Desde Jerusalén Y todo el mundo Antiguo Y desde Alaska Hasta Chile Que es lo último De la tierra Hay millones Y millones De personas Que fueron curadas Que fueron aliviadas Que dejaron el tobacco Que dejaron el alcohol Que dejaron las drogas Que dejaron La vida promiscua Que dejaron El crimen Que decidieron Dar vida A sus bebés Miles de mujeres Y han dejado A un lado El odio Y lo han cambiado Por el amor Han dejado Todo esto Porque han sido Sanados De la enfermedad De la infección Del pecado Cristo Jesús Es la medicina Para la infección Que ha contaminado A este mundo La infección Del pecado El pecado Es lo que más dolor Ha traído A esta humanidad Más miseria Más lágrimas Más muerte Es a lo que deberíamos De combatir Pero no solos Cristo es la solución Cristo es la medicina Cristo es ese antídoto Es esa vacuna Para sanar el alma De la gente La palabra de Dios dice En San Juan 3.14 Y como Moisés Levantó la serpiente En el desierto Así es necesario Que el hijo Que el hijo del hombre Sea levantado Versículo 15 Para que todo Aquel que en el cree No se pierda Más tenga vida eterna Si vamos Al antiguo testamento Podemos ver Esta historia Citada por Cristo En el nuevo testamento Habían salido Los hebreos Del país de Egipto Habían estado Esclavos Por 400 años Comenzaron Comenzaron A maltratarles Y a ponerles Cargas pesadas Querían disminuir La población De los hebreos Matando a todos Los varoncitos En Egipto Moisés Por mandato de Dios Los libera Y en el desierto Empiezan ellos A Quejarse A renegar Comienzan Incluso A pecar Vienen Los serpientes Ardientes En el desierto Comienzan A morder A los hebreos Su sangre Se envenena Su cuerpo Se comienza A hinchar Y quizás Aventando Espuma Por la boca Comienzan A morir Los hebreos Por causa De aquellas Píboras Ardientes Serpientes Ardientes En el desierto Y Dios Tuvo misericordia De ellos Como siempre Tiene misericordia De esta humanidad Tan perdida Y tan malagradecida Que somos Y le dijo Moisés Moisés Hazte una Serpiente De bronce Ponla en una Hasta Y levántala Y todos Aquellos Que sean Mordidos Por las serpientes En el desierto Que vayan Y miren Esa Serpiente De bronce Que está En el hasta Y cualquiera Que mire Esa serpiente De bronce Vivirá Y así fue La gente Que era mordida La gente Que era Envenenada Por estas serpientes Podía acudir Y ver A esa serpiente De bronce En el hasta Y se cumplió La palabra De Dios A través De Moisés Las personas Se salvaban Las personas Se curaban Ahora quiero decirles A cada uno De ustedes Que recuerden Hermanos Y hermanas Y a ustedes Especialmente Mis amigos Donde quiera Que esté escuchando Cristo dijo Y como Moisés Levantó La serpiente En el desierto Así es necesario Que el hijo Del hombre Sea levantado Para que todo Aquel que en el cree No se pierda Más tenga Vida eterna Vida para siempre Con Dios No es la religión No es Las buenas obras Que no son No es malo Y Dios nos pide Que hagamos Buenas obras Pero para ser Perdonados Para ser Aliviados Del pecado Tenemos que Poner la fe En Cristo Quien cargó Nuestros pecados Y fue puesto En alto En la cruz De Calvario Cristo Cristo fue puesto En esa cruz Cargó Todo nuestro Veneno Pecaminoso Y el pagó Nuestra deuda Y el arrepentimiento Y la fe En nuestro Salvador Nos da El perdón Y la salvación De nuestra alma Hace años Escuché esta historia De un mudo Agradecido Con Dios Porque Cristo le había Perdonado Lo había salvado Y el quería Que toda la gente Que el pudiera Observar En su camino Que pudieran Darse cuenta Que había Un salvador Que había Perdón En Cristo Que había Vida eterna En nuestro Gran salvador Pero el no podía Hablar Y se puso A la orilla De una cartera Este mudo Y en una pequeña Montañita Un pequeño Cerrito A un lado De la carretera A unos metros De donde él estaba A una distancia Él paraba Los vehículos No podía Hablar Pero en esa Pequeña Montaña Había puesto Una cruz Y él Señalaba Esa cruz Y con señales Les indicaba Que Jesús El que había muerto En esa cruz Podía Perdonarles Y podía Salvarles Y a pesar De que estaba Mudo Había gente Que lo entendía Y se entregaba Al Señor Jesucristo Mi amigo La medicina A este mundo Descarriado A este mundo Desenfrenado A este mundo Maltratado Por el diablo Y engañado Por el diablo Y por el pecado La medicina La solución Es el Señor Jesucristo La vacuna Para sanar Al mundo Del pecado Es la sangre Derramada Por el Señor Jesucristo Quiero Ser Claro Y enfático No son Las obras Lo que hace Que seamos Limpios De nuestras Maldades De nuestros Vicios De una vida Degenerada No No es el bautismo En una agua No es el porte De una congregación De cualquier iglesia No Déjeme decirle Lo que dice La palabra de Dios Esa vacuna Esa medicina Que cura El pecado El alma Del hombre Es la sangre De Cristo El apóstol Juan dijo Y la sangre De su hijo Jesucristo Nos limpia De todo Pecado La sangre Que Cristo Derramó Juan el bautista Cuando vio a Jesús Dijo He aquí El cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo El mismo Juan Dice Si confesamos Nuestros pecados Él es fiel Y es justo Para perdonar Nuestros pecados Y luego dice Y limpiarnos Y limpiarnos De toda Maldad Mis hermanos Y amigos Entendamos Por el amor De Dios Esto La maldad De lo que está Desbastando La humanidad Eso es Hagamos Le caso A nuestro Dios Los hospitales Antes de esta Enfermedad Ya estaban Llenos En nuestro País Los Pantiones De la misma Manera Las cárceles No tienen Cupo Antes de esta Enfermedad Pero que es Lo que ha hecho Que hospitales Y bandiones Y cárceles Estén llenas La maldad Del hombre Por eso La palabra Dios dice Si confesamos Nuestros pecados Él es fiel Y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos De toda Maldad Si no niego Que estamos En una crisis Sanitaria Y que hay un Pánico Que hay una Gran preocupación Pero Por esta Enfermedad El Coronavirus Pero Que hay detrás Del Coronavirus ¿Qué hay detrás De todo esto? La enfermedad Más grande De la humanidad Y es posible Que detrás De esta enfermedad Espero que entienda Lo que voy a decirle Existe La ambición Quizás El odio De alguien El egoísmo La mentira Y el crimen Pero la medicina Repito Y estaré repitiendo Una vez más Y otra vez más La medicina La medicina Es Cristo Es Cristo No solamente La medicina Para un individuo Para el hogar Para el pueblo Para la ciudad Para el estado Para el país Es la medicina Para todo El mundo Que interesante Hoy todos quieren Que exista una vacuna Para el Coronavirus Y la mala noticia Es que no la hay Médicos Los científicos Están tratando De encontrar La forma En que Puedan Inventar Un antídoto Un medicamento Para frenar Esta enfermedad Y están esperando Quizás A China La va a tener O quizás Estados Unidos O quizás El país de Rusia O quizás Los cubanos Están en busca De la vacuna Para una enfermedad Que ha matado En más de tres meses Más de diez mil personas Pero Hay otra enfermedad Como ya mencioné Coronavirus Ha terminado Con más de diez mil personas En tres meses Pero el pecado Del hombre La maldad Del ser humano Ha terminado Con millones De millones De millones De personas Y tengo la noticia Para esto Existe la medicina Si la hay Si alguien dice ¿Dónde está? La tiene China La tiene Estados Unidos La tiene Rusia La tiene Cuba ¿Dónde está? Está en Cristo Él es la medicina Cristo Es La medicina Amigos Y así Con esta Desesperación De encontrar Una vacuna Para el coronavirus El mundo Tuviera esa Ansiedad Esa desesperación Para obtener La medicina Para su alma Y gracias a Dios Que ahí está Es Cristo Y la hay En Proverbios 29 1 Dice la palabra De Dios El hombre Que ha reprendido Endurece La cerviz De repente Será quebrantado Y no habrá Para él Medicina Eso quiere decir Que hay Medicina Pero cuando el hombre Endurece Su corazón Contra Dios Cuando el hombre Ignora Sus mandamientos Cuando Dios Llama la atención Y endurece En la cerviz De repente Viene el quebrantamiento Y ya quebrantado Ya no hay medicina Pero hoy Mi amigo Todo el mundo La puede tener Y esa medicina Es Cristo Quiero hablar Por un par de minutos Quizás A todo el mundo Yo sé que quizás No todo el mundo Va a escuchar Este mensaje Pero quiero hablar De todas maneras A todo el mundo Hay un pánico Mundial Angustia Muerte Llanto Preocupación Desesperación Y repito una vez más Ya Quienes Ya Que se acabe Esta Tempestad Que se acabe Esta Noche tan oscura Pero hay una medicina Hay una solución Hay una receta Cien por ciento Efectivo Que está en la Biblia Dios había dicho A su pueblo Que se hubiera Peste Sequías Hambre Guerra Dios tendría La solución Dios tendría La receta Dios tendría La medicina Y la medicina La encontramos En el segundo libro De crónicas Capítulo 7 Versículo 14 Si se humillare Mi pueblo Oh hermanos Si México Se humillare Si Italia Se humillare Si América Se humillare Si España Se humillare Sobre cual Sobre cual Mi nombre Es invocado Y orare Y buscare Mi rostro Y se convirtieren De sus malos Caminos Entonces Yo iré Desde los cielos Y os perdonare Sus pecados Y dice Y sanare Su tierra Podríamos decir Bien Y sanare La tierra Sanare La tierra Oh si Mucha gente Quiere El beneficio De Dios Quiere La misericordia Quiere Un gran Milagro Que suceda En estos días Pero no Quieren Arreglar Su vida Con Dios Si se Convirtieran De sus malos Caminos Entonces Yo iré Desde los cielos Y perdonare Sus pecados Y sanare Su tierra Si dejaren De mentir De robar De matar Del alcohol De las drogas De la inmoralidad Dios Perdonare Sus pecados Y sanare Y sanare Su tierra No podemos Mis amigos Y hermanos Teniendo Un Dios Justo No podemos Vivir Como nos Pega la gana En el vicio Repito En la inmoralidad En la ambición En el odio Dios Nos pide Convertirnos De todo corazón A Él Y Él Sanará Nuestra tierra Quizás Quizás Y pido a Dios En mi corazón Que pudiera Escuchar Nuestro Presidente Por quien oro Siempre Que Dios Le dé Sabiduría Y que Dios Lo proteja O quisiera Que Él pudiera Escuchar En esta noche Señor Presidente La solución A la crisis De nuestro país No es La brujería No son Los amuletos No son Los dioses Falsos No es La riqueza Natural Que tenemos En México No es La ciencia Es Cristo La solución Yo escuché Señor Presidente Cuando usted Dijo Que usted Va a doblar Sus rodillas Donde el pueblo Las Donde el pueblo Se arrodille Pero el pueblo Puede arrodillarse Ante un animal Ante una piedra Ante un hombre No Es Humillarnos Y arrodillarnos Ante nuestro Dios Que está en los cielos Para que tenga Misericordia De nosotros Creo que Todos los países Que van a salir Librados De esta situación Serán aquellos Países que busquen El rostro de Dios Que se humillen A Dios Que se arrodillen Y clamen A nuestro Dios Misericordia Como lo hizo Una ocasión Los hebreos En el país De Egipto Que clamaron Al Señor Y Dios Les dio libertad Y muchas veces Lo hicieron Y Dios Los escuchó Y tuvo misericordia Y los sanó Y les dio libertad Si usted Está escuchando Este mensaje Mi amigo Mi amiga Joven Quiero Insistir Cristo es la solución A su vida Él es la solución Habemos gente Ya En todas partes Del mundo Que hemos probado Ese antídoto Esa vacuna Esa medicina Que es Cristo La Biblia La Biblia Enseña Mi amigo Que después De la muerte Hay dos lugares Nada más Que es el cielo Y es el infierno Y el deseo Más grande De Dios Es que toda la gente Se arrepiente Y podamos estar En el cielo Por la eternidad Si alguien dice Pastor Predicador Yo no quiero Ir al infierno Yo no quiero Estar en la ira De Dios Yo quiero Estar con Dios Y vivir con el Para siempre Cuatro cosas Que tú puedes hacer Para tener esa medicina Número uno Amigos Tenemos que reconocer Que los humanos Somos pecadores Somos pecadores Nacemos con una naturaleza Pecaminosa Y la segunda cosa es Estar conscientes Y no engañarnos A nosotros mismos Que por causa De ser pecadores Si merecemos Un castigo Y es la muerte Y es la condenación Pero la tercera cosa Es que Dios Nos ama tanto Tanto nos ama Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado A su hijo Unigénito Para que todo Aquel que cree No se pierda Más tenga vida eterna Dios te ama Mi amigo Dios me ama Y Jesús Cargó En nuestros pecados Y los llevó A esa cruz Para que todo Aquel que tenga Una mirada De fe Sea salvo Tienes que arrepentirte Tienes que arrepentirte Desear vivir Diferente a como has vivido Y recibir a Cristo En tu corazón Donde quiera que estés En Monterrey En México O en otro país Es tiempo Es el mejor tiempo Tu corazón Está más preparado Que nunca Para entregarte a Cristo Haz esta oración Cierra tus ojos Y di así Dios mío Reconozco Que soy una persona Pecadora Y ciertamente Sé que merezco Un castigo Hoy me arrepiento Le pido que venga Mi corazón Que me lleve al cielo Cuando yo tenga Que morir Gracias por morir Para perdonarme Y salvarme Ahora yo sé Que en esta noche Me ha escuchado Porque usted no miente Y me ha perdonado Y yo sé que ahora Mi alma puede ir A su presencia Gracias En Cristo Jesús Amén Bueno hermanos Dios me les bendiga Gracias Su Pastor les ama ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!